Lo que estamos haciendo hoy es duplicando de 75 a 150 escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia un programa como el Quiero Ser que le permite al docente trabajar con una normativa ya establecida, trabajar con un elemento que es importante para seguir determinada línea conceptual que son manuales para el docente y para el alumno, para que empiecen trabajando de una manera y finalicen el año con una norma, como decía, preestablecida, con el apoyo de la Secretaría Nacional y fundamentalmente creyendo que es a través de la escuela, donde no hay una escuela a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde la prevención de las adicciones se puede hacer con la inestimable e irreemplazable colaboración del docente de una manera eficaz. Y adosándole a ese programa que se llama Quiero Ser, otro programa, ¿no es cierto?, que va destinado a los más chicos. ¿Por qué a los más chicos? Para que empiecen a conocer el problema de una forma donde uno respete su edad y su crecimiento, para que después no irrumpa el tema en su vida y para que de a poquito vayan teniendo nociones, conceptos sobre prevención y uno pueda darle una continuidad en edad y en el tiempo a todo lo que se hace sobre prevención, sobre adicciones en el sector docente. ¿Es imprescindible el trabajo entre todos los ministerios? El otro día con salud también rubricaron un convenio con educación permanente, ¿es una tarea multidisciplinaria? Es multidisciplinaria porque el problema obedece a tantas causas que si uno lo quisiese enfocar desde un solo andar y ver, cometería un error, ¿no es cierto? Porque en el medio de la prevención, si inseremos la propuesta, algún caso de adicción hay, entonces yo tengo que recurrir al Ministerio de Salud. Porque en el medio de toda la prevención, el contacto que tiene con la gente del Ministerio de Desarrollo Social es importante para reforzar la propuesta o atender eventualmente alguna situación que tiene que ver con las causas, ¿no es cierto? De este eventual acercarse al problema de las adicciones. Y porque el Estado no puede ser un estanco donde yo me ocupo de esto y quienes están a mi lado miran la película. En ese sentido se ha logrado vertebrar con los Ministerios de Salud y Desarrollo Social fundamentalmente una acción que yo creo que es necesaria, ¿no es cierto? Y que venimos cumpliendo con la colaboración, lo tengo que destacar, de áreas como la de salud, educación y desarrollo social, en las que uno...